Dice un proverbio chino que de las nubes más negras cae el agua más limpia y pura. Paseo por estos tiempos en una realidad que nos embarulla a cada rato, con una pandemia que acecha, condiciona, que modifica planes y destinos. Camino por un presente argentino donde uno parece estar pisando baldosas flojas a cada rato, con cautela en un suelo minado. Y me dejo llevar por este proverbio que augura un porvenir mejor. Barrio chino de Arribeños, con el arco que invita a meternos en su casa y que se mezcla con la mismísima historia de pasajes coloniales, parrillas porteñas y el 2853 donde el flaco Espineta y Almendra supieron en los 70 pasar largas horas de ensayos. La estación Belgrano C y las Barrancas, donde privilegiados porteños del siglo pasado vivían en casas con vista al río, que por entonces llegaba hasta el parque. Parque que por su fisonomía nos recuerda a Plaza San Martín, Mitre y Las Heras, que además lleva el sello del paisajista mayor de Buenos Aires, Carlos Taiz, y una curiosa réplica de la Estatua de la Libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!